Yo quiero por favor que le vean los ojos a esta mujer, o sea, ojos azul, océano profundo. Yo he dicho que quien tiene los ojos así, tiene ya el mundo ganado, medio mundo ganado. Divina. No creo. Marisela, bienvenida, contanos un poco de tu proyecto, ¿cuánto llevas con Herbology? Llevo aproximadamente 7 años trabajando con plantas medicinales, me enamoré de todo el cuento de la tierra, comencé a sembrar y hasta el día de hoy no he parado. Además me encanta todo el tema de mezclar aromas, sabores y lo combino muy bien en productos de bienestar y relajación. Buenísimo Marisela, y yo siento que las plantas medicinales es una tradición de hace muchos años, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas empleaban esto para sanar enfermedades, incluso. Para las personas que son un poco escépticas con este tema, contanos cuáles son las propiedades de estas plantas. Bueno, infinitas, sería muy complicado hablar de cada una de ellas, lo que sí es cierto es que muchas de ellas, por ejemplo, esta que ven aquí, que es la flor de Jamaica, es depurativa de la sangre, lo que es la caléndula y el estragón, que es la que vemos aquí, nos puede ayudar con todo tipo de heridas internas y externas. Y así cada una va ayudándonos con cada tipo de desequilibrio en el cuerpo, nos ayuda a equilibrar las energías. Marisela, imagínate que ahorita, al inicio del programa, le hicimos una terapia lejos, y ahora se va a tomar este té y yo creo que va a quedar súper sanado. Yo creo que yo soy fácilmente la persona más sana de todo Colombia el día de hoy. Del planeta. Qué bueno. Te digo, es más sana completamente, bueno, esto está delicioso, esto se ve muy interesante, además huele riquísimo. Huele riquísimo. ¿Qué vamos a preparar hoy, Marisela? Hoy les vamos a preparar un té, una aromática especial para los cólicos menstruales. Me encanta. Que además va acompañada de este cojincito que tiene semillas y cinco tipos de plantas medicinales, que lo puedes sentir. ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Se calienta en el microondas, dos minutitos, y ya lo puedes aplicar, ya sea sobre el cólico o para cualquier dolor articular o muscular. Ay, no te puedo creer, de verdad. Sentí esto, Alejo, ponételo en el cuello. A ver, no, no, pero es que yo quiero el programa de estos todos los días. Te digo que esto es una maravilla, este calocito se siente muy chévere, además. ¿Qué plantas hay acá? Romero, sidrón, eucalipto, pronto alivio y flores de caléndula. Oigan, es que pronto alivio ya, esa planta ya, pronto alivio, ¿qué más quieres? Sí, es hermosa. Bueno, aquí les tengo esta receta para los que tengan en su casa limoncillo, pronto alivio, tenemos también las flores de caléndula, las flores de estragón, aquí tenemos el sidrón. Lo que tenemos aquí es estrellas de anís y clavos de olor. Entonces aquí ya las puse todas en este recipiente. Simplemente hacemos la combinación con el agua hirviendo. Yo mientras tanto le recuerdo a la gente, 268-60-33, 268-60-33. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a estas plantas que son muy curativas, inmediatamente lo podemos resolver, nuestra experta la va a resolver. Oiga, esa prensa sí funcionó para todo. Sí, para todo. Pero yo quiero que saquen ya lápiz y papel para que anoten los ingredientes y no se les vaya a olvidar, por favor. A ver. Tenemos entonces limoncillo. Una cucharada de limoncillo. Sí. Una cucharada de sidrón. Muy bien. Una cucharada de caléndula o flores de estragón. Una cucharada de canela con, también le puedes poner anís o, bueno, sí, el anís estrellado es maravilloso. Y por último tenemos la flor de jamaica que juntas crean esta combinación perfecta para relajar y desinflamar. Y también lo podemos complementar con miel, ¿verdad? Claro que sí. Siempre uso una miel muy rica que venden en el oriente antioqueño. Esta es hecha en Santa Fe y la hacen en diferentes puntos del oriente. Marisela, ¿y estas plantas medicinales las podemos encontrar en cualquier plaza de mercado? Sí, la gran mayoría. Hay unas que son un poquito más escasas, pero la gran mayoría igual las pueden reemplazar con otras que tengan. Y el limón, el limón es súper importante. Vamos a hacer una colorimetría para que vean en cámaras lo bonito, el cambio de color que tiene. Aquí está la aromática que ya creo que ha saltado lo suficiente. Y vamos a ponerla en este vasito, en esta tacita. Ahí hizo colorimetría con los limones secos que tenemos, pero si le aplicamos unas gotillas de estas de limón, ahí mismo va a cambiar por completo. Se pone más fuerte. Está mejor ese truco de magia que él quise yo la semana pasada. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que la flor de jamaica tiene esa propiedad de colorimetría que cambia con el limón y con lo que es astringente. Impresionante. Entonces lo que hicimos fue poner todas las plantas medicinales en un recipiente, calentamos agua, le pusimos agua caliente y esperamos por ahí cuantos segunditos para que el agua absorba todas las propiedades. Con cinco minutos sería lo ideal. Y servimos y listo. Y les traje unos regalos. Uy, pero venga, esto es para el cólico menstrual, pero obviamente a mí no me va a servir. Pero para el dolor de cabeza también es relajante. Sí, pero obviamente para mí no me va a servir, pero va a ser para otras cositas. Marisela, ¿y esto nos sirve para depurar si tenemos retención de líquidos? Sí, definitivamente los que conocen las propiedades de la flor de jamaica saben que sirve para depurar la sangre y nos ayuda también cuando estamos como con guayabito, cositas así como que queremos sacar rápido de la sangre. Ahí mismo, flor de jamaica. Dígame, ¿usted por qué dijo guayabito? Yo vi todos los camarógrafos de una flor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? Todos empezaron a sacar la piz y papel y empezaron a anotar los ingredientes. ¿Qué fama? ¿El guayabito cuándo para este viernes? Bueno, como estamos tardeando y vinimos a tomar el algo, también hay regalitos. No, pero que eso es a maravilla. Míreme esto. Para Alejandra. ¡Qué delicia, Marisela! Esto sabe delicioso. Este pan se ve, pues te digo que... Este pan lo hace mi esposo. Es un pan artesanal con chocolate. Les quería traer esto. ¿Y eso qué viene siendo? Aromáticas, aromáticas del limoncillo. Oiganme, muchas gracias, qué rico. De varias cosillas. Marisela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver todas estas recetas deliciosas? Mi taller está en Llano Grande. Vamos a hacer una feria que es el próximo 20 y 21 de abril. Vamos a estar en el Mall del Oeste, una feria de emprendedores y mercados campesinos espectacular, con unos restaurantes geniales que nos están apoyando. Música, bueno, va a ser muy divertido. Los invito para que vayan y compren nuestros productos de Herbology y de todos nuestros emprendimientos. Esto debe tomarse siempre caliente, la recomendación, o los que nos gustan tomar cosas frías, podemos dejarlos un rato o pierden las propiedades. Esto es que es recomendable hacerlo. Perfectamente lo puedes tomar frío. Lo ideal es que termina su cocción después de cinco minutos y le puedes aplicar hielo o ponerlo en el congelador o en la nevera y tomarlo frío, que es más refrescante. Yo había escuchado que caliente era mejor. No, eso no es un mito urbano. Pero yo siento que es como más reconfortante. Yo también, yo también siento que como que la mística es que sea así como medio tibiecito, que entre tibiecito al cuerpo. En el caso del cólico menstrual sí es ideal tomarlo caliente, porque necesitamos calor para sacar un poquito todo ese dolor y desinflamar. Ok, perfecto. Perfecto. A cualquier hora del día se puede tomar este té. A cualquier hora del día. ¿En qué momento nos recomiendas? Yo normalmente lo tomo cuando en la mañana, en ayunas, con un poquito de limón, que es muy depurativo para todo, para el organismo. Y en la noche, antes de dormir, para irme a la camita más relajada. Yo sí había escuchado que el tomar agüita de limón o mezclar el limón con el agüita tibia en las mañanas, escuché alguna vez en un programa radio que dice que no era recomendable, que porque eso queda muy pesado para los jugos gástricos, pero entonces eso también es mito, ¿no? Todo lo contrario, o sea, los que tomamos limón en ayunas sabemos lo digestivo que es y cómo nos pone la sangre de... La alcaliniza, ¿verdad? La alcaliniza de mucho, es verdad. Ay, qué bueno, qué rico. Qué delicia, Maricela, gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ay, no, a ti. Ay, no, a ti.